Que tal internautas, mi nombre es Adrián, en esta ocasión les traigo un video que circula desde hace ya un par de años Este video lleva como título, joven se le sale el corazón después de haber bebido 20 Red Bull combinadas con alcohol Pero será real la historia que circula junto con este video? Porque no me acompañas a descubrirlo en tu canal Internauta MX Subtitulado por Jnkoil Ya vimos el video, pero será real la historia, que hay detrás de este video, que circunstancias son las que están pasando Vamos a ver que descubrimos, navegando por la red En el video podemos observar que tiene un collarín, seguramente para inmovilizar la zona cervical El pecho está deformado en el lado superior izquierdo por un golpe, y el cual tiene un color rojizo Seguramente la víctima sufre ruptura de más de una costilla Con esto se crea un tórax inestable, dejando al descubierto el corazón Algo muy grave, ya que le puede producir un rasgamiento al órgano al igual que los pulmones Por los movimientos de las costillas a causa de los latidos del corazón Buscando información en un sinfín de fuentes para descubrir que hay detrás de este caso Pudimos dar con un video que posiblemente sea el original y lleva como título neumotórax Neumotórax o colapso pulmonar ocurre cuando el aire escapa del pulmón El aire luego llena ese espacio por fuera del pulmón, entre este y la pared toráxica Esta acumulación de aire ejerce presión sobre el pulmón Así que este no se puede expandir tanto como lo hace normalmente Pero que causa un neumotórax de este tipo El colapso pulmonar puede ser causado por una lesión al pulmón Las lesiones pueden incluir una herida por arma de fuego o cuchillo en el tórax O ciertos procedimientos médicos O la fractura de las costillas como en este caso Con estos datos y la información proporcionada por algunos internautas en redes sociales Fue como supimos que la causa del tórax inestable o bolet costal de esta persona Sea un accidente automovilístico Para confirmar esta teoría buscamos más videos relacionados con este tipo de accidentes De igual manera en páginas relacionadas con la medicina y la salud Han compartido este video con títulos menos sensacionalistas y más realistas Ahora ya sabemos que el red pool no tuvo nada que ver en este caso Pero que son las bebidas energetizantes y las consecuencias en nuestro organismo por su consumo excesivo Si bien al principio se pensó que estaban destinadas a suplir la energía que perdían las personas Tras largas jornadas deportivas Hoy su uso se ha diversificado Muchos la utilizan para mantenerse despiertos y activos durante las fiestas Para aplacar los efectos de una salida nocturna Para estar más atentos en clases Hasta para preparar un examen o una importante presentación en el trabajo Ya que tienen un efecto estimulante del sistema nervioso central Que se traduce en la sensación de energía para realizar alguna actividad Su consumo está principalmente asociado a la vida nocturna Al deporte y actualmente al mundo cotidiano laboral y estudiantil Cuando se consume en grandes cantidades y de forma regular La cafeína puede ponerte nervioso e irritable El consumo excesivo de estos productos tienen consecuencias graves a nuestro organismo Ya que la cafeína es un diurético Y provocan que los riñones se eliminen fluidos extras de su organismo Y puedan provocar deshidratación severa Pero que pasa si combinas los energetizantes con el alcohol Si las combinas con alcohol te hace sentir alerta y enérgico Incluso cuando estás borracho Tienes la falsa sensación de control y sobriedad Manteniendo falsamente equilibrado el funcionamiento orgánico y corporal En los límites máximos de tolerancia Pero también podría pasarte lo peor Ya que esta combinación te permite llegar a un estado de ebriedad sin conciencia Incluso a un coma alcohólico Porque te retrasa los efectos del alcohol Los médicos coinciden que es un error llamarlos energetizantes Y más bien deberían llamarlos estimulantes Regresando al video del tórax inestable En Brasil corre otra historia alrededor de este video Ya que muchos creen que se trata del cantante brasileño Cristiano Araujo Quien falleció en un accidente en el año 2015 Pero con la información que recabamos También podemos asegurar y descartamos la posibilidad De que no se trate de aquel artista sudamericano Ya que posiblemente confunden el video del neumotórax Con el grabado durante su autopsia Espero te haya gustado el video No olvides suscribirte, darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales También quiero agradecer a mi amigo Juan Manuel Guillén Quien me ayudó en este video Mi nombre es Adrián Y este es tu canal Internauta MX